Música Todo el mundo se admiró, el mal paso que yo di Como no me admiro yo, todo se hace peor que yo Al fin todo se acabará, al fin todo se borrará La mala fuerza de su querer, en mí solito se acabará Al fin todo se acabará, al fin todo se borrará La mala fuerza de su querer, en mí solito se acabará Ay por Dios, y por amor de Dios, no sé qué hacer con esta mujer Trata conmigo, trata como yo, y esa es la pica que me mata a mí ¿Qué tal amigos? Les saluda Miguel Salas, quiero anunciarles Que estará llegando este domingo 2 de febrero al local Pista Central Para celebrar el aniversario de Dulce Corazón de Chipao Ahí los espero amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!